¿Querías chocolate? ¡Ahí tienes chocolate! ¡Ahora cómetelo! ¿Sí? ¿Muy rico? Para hacer esa rica torta de chocolate, la que le comió Bruce Bolaños Vamos a necesitar harina de trigo, polvo de hornear, azúcar blanca, huevos, mantequilla, leche, cobertura de chocolate, una pizquita de sal Obviamente la compañía de mi amor ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es echar nuestra harina de trigo Así, esa vaina Toda nuestra harina de trigo De una vez, vamos a echar nuestro polvo de hornear Eso, parenos a lo último Vamos a agregar nuestro azúcar blanco Así tomemos Eso Y vamos a mezclar con la cucharita Los secos muy bien Eso, que se mezclen completamente Miren, están viendo que rico El siguiente paso es con un batidor de globo Mezclar la harina con la mantequilla Ya agregamos la mantequilla Agregamos la harina Mi china fue la encargada de hacerlo Y en un sartén ruso agregamos leche con cobertura de chocolate Abajo en la descripción están todos los ingredientes Ahí van a mezclar de a poquito Bate, que bate El chocolate Un chocolate Y va, y va, y va Solo queremos Como Que se derrita nuestra cobertura en la leche Apenas se derrita me dices Bueno, mi amor Bueno, guapo Una vez enfríe nuestra mezcla Agregamos los huevos Listo Y mezclamos otra vez con batidor Listo Listo, una vez integre esto Vamos a agregarlo A nuestra mezcla anterior De secos Miren ahí, que rico Listo Miren ahí, que rico Y Vamos a mezclar Todo Listo Tuvimos que meter batidora Miren la textura que tiene Que sabroso Abajo les dejo las cantidades Bien, bien Para que lo hagan Y ahora Vamos a engrasar un molde Vamos a ponerle papel de cocina Si necesario Y vamos a hacer lo siguiente Amor Coges Echas la mezcla Ahí Miren que delicia Uff Se ve delicioso Y aparte hicimos unos cupcakes A ver como quedan A ver como son Y listo Me chico Lo va a meter al horno El grande Mételo abajo Eso Ahí está Perfecto Uff Está calientísimo A 180 grados Bueno Y eso es ahí Amor Listo Ya venimos Y les decimos El tiempo exacto Haciado de chocolate Miren acá Necesitamos Cocoa en polvo Mantequilla derretida Leche Azúcar Glass Imperpable Como lo quieran llamar Esencia de vainilla Y vamos a mirar el horno Con mi china A ver como van los bizcochos Aprendemos la luz Y miren acá Opa Ahí se nubló Se nubló Miren ahí Se ve la torta de chocolate Perfecto Es como están Y huele 5 minutos más Lo sacamos Y vamos a hacer Nuestro Glaciado Lo primero que vamos a hacer Es agregar nuestra cocoa A nuestra mantequilla derretida Miren ahí Que sabroso Que rico Listo Mezclamos muy bien Con un batidor Vamos a integrar La mantequilla Y la cocoa El azúcar A la leche Listo Perfecto Y vas a mezclar Con el mismo batidor No importa De todas formas Van para lo mismo Y van a agregar El azúcar Impalpable A la leche Revolvemos Ya se ha integrado Mi amor Listo Ahora Esa mezcla La vamos a verter En nuestro chocolate Anterior Hasta ahí mi amor Y vamos a mezclar Vamos a agregar De a poquito Para probar La leche Que necesitamos Bueno Listo Mezclamos muy bien Y ahora vamos a llevar Este recipiente A la nevera Por 15 a 20 minutos Miren acá como quedó nuestra torta Que hermosa quedó ¿Cierto amor? Quedó perfecta Ay que bonito Y los cupcakes Que eran así Nos comimos uno ya Quedó muy rico Pues nada Ya nos vemos Para decorar nuestra torta De bruce Horneado Pasaron 45 minutos ¿Cierto amor? Si mi amor Y lo desmontamos Viene aquí Que bonito Biscotio se está viendo De chocolatito Y acá estamos Con nuestra crema Acá mi amor Y vamos a Convertirlo En el pastel El de Bruce Bolaños Miren ahí Que rico Que sabroso Altas técnicas De repostería Aquí Se ve bien rico Sí Miren acá Te convengo guapo Miren aquí Uff Repleto de chocolate El estilo Bruce Bolaños Bruce Bolaños Chí? ¿Qué rico? muy, muy rico que le haya gustado y pues nada, que sea muy bien cocinamos parejo